Despierta a mi gente, volvete. Cuatro enteros, por las calores, despabila el sueño. Se apagaron las candelas, y el campo se ha despertado. Y vuelve a andar peregrino, al lado del sinpecao. En busca de mata gorda, la sombra del árbolado. De pronto llega la magia, y se quita del sinpecao. Bajo las estrellas, y así con los ríos, si encanta mi vela. Me dice un amigo, coge la guitarra, cantame la fiera. Lloran los pinos del voto, del malincante candela. De mal ingenio mi huerva, la nación rociera. Me dice un amigo, coge la guitarra, cantame la fiera. La lalala. La lalala. La la lalala. La lalala. La la lalala. La lalala. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Por no salir así, por no vivir así. Por no vivir así, por no vivir así. Por no vivir así. ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!